Música Vives, acentuando día a día mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todo que debía ser como esta y como aquel Música Vives, reventando según tú todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado para tener a mi lado una mujer Música Con tristeza en mi espalda todo es dicha Música Que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Música Sosteniendo lo poco que se salvo Música De nuestro amor Música Si te hago tanto mal Música ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en Santa Paz Música O me voy o te vas Música Decídete O me voy O te vas Con tristeza en mi espalda su desdicha Música Que debemos por las buenas terminar Música Si te hago tanto mal Música Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Música Música Sosteniendo lo poco que se salvo Música Música De nuestro amor Música Si te hago tanto mal Música ¿Por qué le das tantas vueltas Música Y te evitas ridiculizarme más Música Para que esto se termine en Santa Paz Música Música O me voy o te vas Música 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 Decídete Música O me voy Música Música Música